Se realizó la elección de autoridades en la agencia de Santa María Ixcotel, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino, bajo el régimen de sistemas normativos o también llamados usos y costumbres, en la cual resultó ganador el ciudadano Jorge Prieto. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y mediante la dinámica de ternas y voto a mano alzada, eligieron a los ciudadanos que integran los comités en dicha agencia misma, que comprende 18 colonias y dos fraccionamientos. Estamos haciendo un acto histórico en la vida política de esta agencia. Así como estamos reunidos hoy y así con ese calor que hemos participado, los invito a unirse a esta autoridad recientemente nombrada para que juntos trabajemos. Vamos a demostrarle al ayuntamiento mismo que este pueblo está unido, que vamos a hermanar como se tiene que hacer a las 18 colonias y a sus dos fraccionamientos. Vamos a tener que trabajar de la mano para exigirle a este ayuntamiento collón que aquí está Ixcotel. La elección se vio acompañada de incidentes menores en los que un grupo de ciudadanos inconformes, encabezados por Omar Sumano y simpatizantes de Jorge Prieto, se enfrentaron verbalmente. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.